En otros temas, 133 ejemplares originales del Correo del Orinoco fueron recibidos por el pueblo del Estado Bolívar como parte de los actos conmemorativos de los 200 años del periódico fundado por el libertador Simón Bolívar. El acto se realizó en la Plaza Manuel Carlos Piar de San Félix. Allí el pueblo y autoridades recibieron las recopilaciones del emblemático medio, que fue descrito por el padre de la patria como la artillería del pensamiento. Bolívar, con su genio militar, su genio político, decidió ir a la batalla de las ideas, así como Chávez en el 2009 reactivó y revivió al Correo del Orinoco contra el terrorismo mediático. Ese terrorismo que trata de atacar la mente de nuestro pueblo, pero nuestro pueblo valiente, nuestro pueblo digno, no se deja contaminar. Los portadores de estos ejemplares salieron desde la Biblioteca Nacional de la Ciudad de Caracas y serán entregados en Ciudad Bolívar en un acto central, lugar donde fue impreso el primer periódico revolucionario. Este pueblo, digno de representante, heredero de su gloria, va a compartir ese genio militar, ese genio político, como yo hice referencia, que no es otra cosa que luchar contra la mentira. La máxima autoridad regional también destacó el compromiso del gobierno bolivariano en la batalla de ideas. Desde el Estado Bolívar, Bexin Anzol, La Noticia.